Básicamente es para intimar a los exfuncionarios al cumplimiento de una ley que se han olvidado de cumplirla, que es la ley de protocolo de continuidad de gestión. Es decir, la provincia tiene establecido a través de una ley desde el año 2010 la forma en que un ministro le debe entregar al ministerio al entrante, el saliente al entrante. Bueno, no han cumplido absolutamente nada. Prácticamente la totalidad de las computadoras están vacías. Entonces no tenemos información. Afortunadamente la información nos la está brindando el personal de la administración pública. La transición la está haciendo el gobernador Poli, por supuesto acompañándolo nosotros, con los empleados de la administración pública. Sí conocemos con precisión que hay una muy grande cantidad de vehículos que han sido alquilados por el gobernador que ya se fue, alquilados y alquilados a empresas radicadas en la ciudad de San Juan. Con todo el mes de diciembre ya pago, entonces un ministro dijo, bueno, quiero ver los vehículos y los vehículos no estaban. Bueno, tanto insistió que mágicamente, en el término de una hora, una hora y media, aparecieron los vehículos. Y estamos precisamente en eso, tratando de descifrar, tratando de dilucidar dónde estamos parados. ¿Le cabe una pena al exfuncionario en el caso de que se encuentre irregularidades? Sí, claro que sí. Sí constituye, lo que los abogados decimos, la figura típica, la figura penal, que encuadra perfectamente en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, en principio. En deporte se da una situación sumamente delicada, porque el último día hábil, el día jueves 7 de diciembre, el último día hábil del gobierno que se fue, la señora Cintia Ramírez giró, transfirió entre 290 y 300 millones de pesos al San Luis Fútbol Club, del cual ella es presidenta. Cintia Ramírez ha sido secretaria de Deportes de la provincia, a la vez presidente del Ente Deporte San Luis, y a la vez presidenta del San Luis Fútbol Club. Pero acá no es solo la exsecretaria de Deportes que está involucrada en esta situación absolutamente irregular, digo, la voy a calificar por ahora de absolutamente irregular, porque seguramente con el flamante fiscal de Estado, el doctor Víctor Endesa, que asumió ayer a las 20 horas, digo, seguramente vamos a tratar estos temas, y esto, en mi criterio, naturalmente que esto lo va a definir el fiscal de Estado, pero desde ya entiendo que amerita una denuncia penal.